¡Suscríbete al canal! ¡Rober! ¡Rober! ¡Lo domina Arauja en el ataque! ¡Doble! Lucas Pérez, jugando con Romano, daba el pasito hacia adelante de... ¡Doble! ¡Doble del Tortu! Los primeros dos, y este es Salvati que se queda con el rebote, la cruza toda para Lee Robert. ¡45 grados Lee Robert! ¡Tripoy! ¡Lee Robert! Torelli que pintó el ar el rebote de Robert, el pianista, tinto para corregir el taxi. ¡Al fin movieron Hernán! Va José Bildosa, se levanta para dos, fallaba la corrección de Albati. ¡Doble! 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 ¡Doble de libertad! Lee Robert, jugando con Araujo. Araujo con Brusino. Va Juan de frente a la... ¡Tripoy! 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 Salida rápida con Nico Romano. ¡Doble de Romano! ¡Romano! ¡Romano va! ¡Romano! ¡Tripoy! 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 ¡Golazo! ¡La magia está intacta! Digo hermoso por la paridad, ¿no? ¡Ahí va Barrio! De frente al aro, desde ahí no falla. ¡Triple! 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 ¡Triple de Pablo Barrio! ¡Mirá como lo grita Barrio! ¡Sí! ¡Triple! ¡La sacan para el Romano! ¡Romano! ¡Se anima! ¡Nico de frente al aro! ¡Tripoy! ¡Puñito derecho cerrado! ¡58-59! ¡Vildosa! ¡El cordobés se la juega toda para él! ¡Uy! ¡Abajo Vildosa! Y de un aro con posibilidad de gol, nos fuimos al otro, donde tumban... ¡Cinco segundos! ¡Ocho décimas! ¡Es lo que le queda al partido! ¡Tremendo partido! ¡Va Vildosa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora libertad! ¡Está al frente! ¡Se te acaba David! ¡Jackson! ¡La marca de Brusino! ¡Va Jackson! ¡Jackson al piso! ¡Se acabó el partido, señoras, señores!